No sé si ustedes algunos han visto en estos días los Juegos Olímpicos, si les gustan esos los Juegos Olímpicos y las competencias y todo esto o algunos de ustedes vieron tal vez la Copa América, verdad, hace unos días que la hicieron aquí en los Estados Unidos, hace unos días terminó o a algunos les gustan los torneos de la FIFA, estos que son cada cuatro años, verdad, de los torneos globales que nos gustan a todos los Olímpicos, que nos encanta verlos y es que siempre cuando empiezan estas competencias aparecen unos nuevos personajes, los nuevos fans, los nuevos, los que aparecen allí cada vez que viene esa competencia nueva y llegan allí y están, se compran la camiseta, verdad, ponen las banderitas en los carros, esos nuevos fans que se reúnen cada cuatro años, verdad, y se emocionan porque todas estas competencias son emocionantes, vemos la disciplina física allí de estos deportistas, verdad, que se esfuerzan por competir, si compite nuestro país nos emocionamos, compramos la camiseta del país, le ponemos las banderitas al carro, verdad, nos emocionamos, si hay alguien que tiene la camiseta, le pitamos en el carro, México, México, Colombia, Colombia, eso, ánimo, y estamos allí emocionados, pero si el equipo pierde, desaparece, ocasionales, de momento se perdieron, pero hay otros fans de los deportes, de los equipos que son incondicionales, los que pierden o ganan están ahí con el equipo de los que están arriba en la tabla o abajo en la tabla estamos con el equipo, estamos con el equipo porque hemos tomado una decisión, esas personas, esos fans tomaron una decisión interior allí absoluta de que mi fidelidad iba a estar con ese equipo y sea como sea las cosas, ahí vamos a estar con ellos nosotros a veces estos fans son, yo espero que ustedes sean de esos fans, a estos fans algunos invierten su talento, tal vez su tiempo, su tesoro en apoyar ese equipo al cual tomaron la decisión de seguir su talento, ustedes lo han visto por ahí, las estrellitas de los cowboys, que le ponen estrellita al carro al arreglo del jardín de la casa, allá adentro tienen una cantidad de cosas, tal cuadro de los cowboys aquí tenemos unos hermanos que nos visitan, son una bendición, vienen a los primeros partidos de los equipos de fútbol, invierten allí en su talento, invierten su tiempo, hacen esas grandes líneas esas líneas larguísimas para entrar al estadio, invierten en los tickets, se abonan a toda la temporada invierten también allí alrededor de saber en su tiempo cómo es el calendario, cuándo van a jugar cuáles jugadores tienen verdad, son fans intencionales, pero además de eso invierten su tesoro dan verdad, compran los tickets, invierten en la ropa, son fans y están allí apasionados por eso algunas veces nosotros pensamos que cuando venimos al cristianismo, venimos a seguir al Señor somos como esos siervos ocasionales, esos fans ocasionales allí de momento que si las cosas no van bien, no estamos con Dios, dejamos de venir a la iglesia, ya no oramos ya no buscamos de la palabra del Señor, porque pasa por momentos, son fans ocasionales pero hoy la enseñanza tiene un énfasis especial en aquellos que tienen que tomar hoy la decisión de ser incondicionales con el Señor, que dicen aquí me quedo verdad, aquí me voy a plantar esta es mi decisión, intencionalmente allí lo voy a hacer y aquí me voy a quedar y mi decisión va a ser Cristo, su decisión va a ser Cristo, pues la palabra lo va a retar a eso, a que usted tome una decisión hoy como me enseñó y le doy la bienvenida a mi suegro el pastor Jairo Monroy nos está visitando aquí desde Colombia y mi suegra, ellos son pastores en la ciudad de Bogotá gracias, 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 él me enseñó que uno tiene que ser o chicha o limonada, o frío o caliente pero nada de cosas tibias, o es o no es, o blanco o negro, a eso va a llevar la palabra del Señor en el día de hoy y es un reto para usted y es un reto para mí, aquí es donde el Señor nos va a retar a que esta sea nuestra lealtad, él quiere saber con quién está contando el Señor necesitamos tomar una decisión consciente de identificarnos con Cristo y con su causa como hay algunos que se identifican con el equipo de fútbol o con ser fans de los Cowboys o ser fan de los Rangers o ser fan de cualquiera de esos equipos de la selección Colombia de los Pumas, de Atlas, de América, de cual otro, de las Chivas, de todos esos que uno se identifica con equipo el Señor está pidiendo más aún y es que nos identifiquemos con la causa de Cristo una causa superior a todas esas cosas que les comenté entonces hemos estado y eso lo vamos a estudiar en el capítulo 30 de Éxodo y vamos, le motiva que busquen sus Biblias el verso 11 Éxodo capítulo 30, verso 11, vamos a estudiar en esta mañana si usted tiene su AB o su Biblia de papel, le motiva que vaya buscándolo estamos comenzando el descenso hacia los últimos capítulos de nuestra serie acerca del tabernáculo, ya estamos terminando esta serie próximamente vamos a cambiar a otra serie y hemos pasado por un viaje increíble acerca de los muebles, las ceremonias estuvimos hablando acerca de las vestimentas, verdad acerca de todo esto que tiene que ver con el tabernáculo hace dos semanas atrás tuvimos los dos plantadores de iglesias, verdad que estuvieran hablando acerca de la vestimenta sacerdotal de todo lo que tenía que ver con los sacerdotes y la semana pasada el pastor Noemán Díaz estuvo hablándonos acerca del incienso, verdad del incienso, esta enseñanza tan linda acerca de que nuestras oraciones eran incienso para el Señor lo recuerdan la semana pasada hoy vamos a continuar la lectura y les animo a que lean conmigo también va a aparecer en las pantallas si usted lo quiere leer aquí está la escritura y dice de la siguiente manera el Señor habló con Moisés y le dijo voy en el verso 11 cuando hagas el censo y cuentes a los israelitas cada uno deberá pagar al Señor rescate por su vida para que no le sobrevenga ninguna plaga durante el censo cada uno de los censados deberá pagar como ofrenda al Señor seis gramos de plata que es la mitad de la tasación oficial del santuario todos los censados mayores de 20 años deberán entregar esta ofrenda al Señor al pagar su rescate ni el rico dará más de seis gramos ni el pobre dará menos tú mismo recibirás esta plata de manos de los israelitas y la entregarás para el servicio de la tienda de reunión de esta manera el Señor tendrá presente que los israelitas pagaron su rescate note la palabra del Señor como nos quiere motivar a que de entrada nos comenta algo y es que nos habla acerca de los taxes de los impuestos y tanto en la Biblia como ahora nos gustan los impuestos a ninguno eso es algo que a ninguno nos llama la atención pero había una razón práctica del por qué el Señor estaba trayendo y estaba pidiendo este impuesto censal alrededor de lo que Él estaba planeando el número uno es que Dios estaba apoyando la construcción del tabernáculo se necesitaban recursos para construir el tabernáculo y es una forma natural que el Señor nos dice de apoyar el hecho de o les está hablando a los israelitas de apoyar el desarrollo de esta obra que era el tabernáculo y segundo que es una situación más espiritual espero que ustedes me entiendan el Señor está hablando y está diciendo que le pide a todos los varones aptos para la guerra mayores de 20 años que paguen medio ciclo de plata eso eran 6 gramos 6 gramos de plata ah pero estos hermanos venían allí de la esclavitud de donde iban a sacar no si usted lo recuerda cuando el Señor viene y están allí ellos 400 años esclavos en Egipto el Señor les dice algo cuando ustedes vayan le dice el Señor mismo lo dice Moisés cuando ustedes vayan a salir de Egipto díganle a sus a los vecinos egipcios que les den oro y plata vestidos que salgan y ellos lo hicieron cuando el pueblo de Israel sale de Egipto salen con oro y salen con plata pero que pensaría usted y yo que eso era para mí verdad pero él le está diciendo miren traiga al Señor lo manda porque él estaba pensando en el tabernáculo y lo que iba a hacer con esto que especialmente era algo para recordarles especialmente algo a ellos ahorita lo vamos a mirar más adelante ellos debían pagar estos 6 gramos de plata para ser contados dentro del censo o sea para decir 1, 2, 3 los contaban si daban esos 6 gramos estos eran para los varones como dije elegibles mayores de 20 años eran 600 mil hombres o sea los 6 gramos no era mucho pero cuando miramos 600 mil hombres que eran 600 mil ciclos eran 3 millones 600 mil gramos o sea 7 mil libras de plata 3.5 toneladas de plata ya ahí se ve la cosa significativa verdad porque esto era el recurso que iba para impulsar la obra y las cosas que iban a hacer entonces aquí tenía sentido y segundo es que era para impulsar la obra y para hacer un recordatorio de lo que el Señor quería hacer pero aquí hay una cosa especial ¿qué pasa con el que no quería pagarlo? ¿y qué pasa si yo no tengo el medio ciclo? ¿qué pasa si yo no lo quiero pagar? aquí es una cosa bien seria porque el Señor dice ahí inclusive ahorita lo leímos en la escritura dice quizás algunos pensarían que esto no era muy serio pero no era una cuestión de vida o muerte la Biblia dice para que no le sobrevenga ninguna plaga durante el censo ellos acababan de salir de Egipto y recordaban muy bien cuáles habían sido las plagas en Egipto y el Señor está diciendo es una situación de vida o muerte es un asunto muy serio porque inclusive en segunda de Samuel 24 15 el Rey David hace un censo y las personas que no pagaron eso murieron 70 mil hombres porque no quisieron pagarlo era una cosa bien seria entonces ¿por qué esto era tan importante para Dios? ¿estaba el centro en la plata o qué era lo que el Señor quería enseñar? hay tres razones número uno una de las cosas yo no sé si a usted le pasa igual que a mí yo le tengo un AirTag a cada cosa para que no se me olvide se me pierden las cosas se me olvidan ¿verdad? ¿dónde estaba? ¿dónde está el celular Marcela? no miremoslo en tu celular a ver dónde está mi celular ¿verdad? ¿a dónde es el reloj? dejo las llaves no se me olvida el Señor lo primero que quiere hacer es algo que les recuerde a ellos con esa plata note que esa plata no era para Moisés era para hacer un recordatorio de la expiación de sus vidas este impuesto esta plata se utilizaría especialmente para construir unos cimientos en el tabernáculo para que ellos cada vez que pasaran por esos cimientos se acordaran de lo mucho que había valido la expiación de sus vidas entonces técnicamente el Señor ya les había dado la plata solamente los israelitas la cargaron y era el Señor estaba pensando en hacer este recordatorio con este recordatorio ellos querían recordar la libertad que ellos habían adquirido y que recordaran que allá en Egipto estaban cautivos pero que ahora estaban en libertad cada vez que vieran estos pilares de plata en el tabernáculo recordarían esta ofrenda y recordarían lo que Dios había pagado por la expiación de su libertad por la expiación de su pecado Dios había pagado un alto costo de la liberación igual que el costo que pagó Cristo por nuestro pecado y nuestra libertad la segunda razón entonces la primera era el recordatorio el segundo era porque nunca con ese con esa construcción nunca recordaría o sea recordarían siempre el poder y la fuerza nunca olvidarían el poder y la fuerza con que el Señor los había sacado de Egipto es que el Señor trajo plagas trajo abrió el mar verdad colocó una nube una columna de fuego cosas que no volvieron a pasar pero que el Señor quería que ellos recordaran que había fuerza y poder en el Dios que les había llamado que ellos no olvidaran eso esa construcción esa base que tenían los pilares del tabernáculo lo vamos a estudiar en Éxodo 38 cuando lleguemos allá mostraban la fuerza y el poder del Señor que había vencido al faraón que había vencido aquel que los tenía esclavos y que habían sido liberados y además que la adoración del tabernáculo descansaba ahí sobre esos pilares de plata en el poder y la fuerza del Señor que él había hecho eso con fuerza y con poder la tercera y más importante razón que es la que más me gusta a mí es porque representaba propiedad y aquí es donde les voy a retar muy especialmente a ustedes y muy fuertemente a los varones que cada uno de ustedes entienda que el Señor al pedir ese censo estaba pidiendo la propiedad el señorío sobre aquel que dijera sí y es que el Señor había convocado el censo y los únicos que podían convocar un censo eran los reyes o sea si aquí por ejemplo imagínense que yo estoy acá y yo soy ahí está Moisés y todo el rollo y el Señor está diciendo voy a pedir algo todos ustedes se van a hacer de este lado del salón todos y solamente aquellos que quieran ser incondicionales con Cristo y su causa van a pasar de este lado usted la pensaría ¿verdad? y usted diría mi vida la voy a entregar todo lo que tengo todo lo que soy mi tiempo mis tesoros mi talento todo lo voy a entregar para la gloria del Señor y el Señor estuviera acá y dice esta línea para acá se van a hacer todos y el que pase aquí va a ser contado como mío y yo voy a ser su rey y yo voy a gobernar y voy a tener la autoridad sobre su vida eso fue lo que pasó ahí el Señor citó esos 600 600 mil hombres los colocó de un lado Moisés los colocó de un lado y la orden fue paguen el censo y aquellos que pasen de este lado a estos se van a contar como míos van a ser míos y yo voy a ser su rey yo voy a llamar a los que están aptos para la guerra porque ahora yo soy el comandante de su ejército yo voy a ir delante de ellos yo voy a pelear por ellos ellos son míos y yo voy a ser de ellos eso es lo que el Señor estaba diciendo acá tienen que tomar una decisión consciente hoy de decir sí o no al Señor pero no en la mitad el censo quería hacerse para eso por eso sacaron a un lado los 600 mil hombres y les dijeron ustedes van a pasar de allá para acá de esta manera muy puntualmente y hay que tomar una decisión si es así si es sí es sí y si no es no no simplemente eso es lo que estaba diciendo el Señor estaba diciendo todo el que pase de un lado a otro yo voy a estar en autoridad sobre él en gobierno sobre él eso significaba ser contado era propiedad de Dios y él era el Señor de su vida eso significaba ser contado dentro de esto era una situación de vida o muerte no podían haber fans ocasionales de momento el Señor estaba pidiendo una vida incondicional y una decisión o sí o no saben nuestra sociedad no les gusta andar en este el mundo no le gusta que le digan o sí o no todo el mundo quiere estar ahí como que sí cuando me sirve cuando no me sirve si el Señor me responde si no me responde no mi hermano usted tiene que tomar decisiones claras o sí o no y esto es la enseñanza esta es la enseñanza de este texto en esta palabra necesitamos recordar que todos nosotros nacimos en esclavitud igual que los israelitas y que el poder y la fuerza del Señor nos ha traído hasta acá su misericordia nos ha motivado a pasar la línea necesitamos ellos antes de salir de Israel necesitaron derramar la sangre de un cordero que costaba mucho dinero porque el Señor está pidiéndonos un poco de tu vida está pidiendo todo el Señor quiere toda área de tu vida saben los bárbaros cuando los iban a bautizar los metían y dejaban la espada afuera porque estaban bautizados ellos en el cuerpo pero la espada no y con esa acabaron Europa tenemos que toda nuestra vida esté bajo el gobierno del Señor bajo la autoridad de su palabra nosotros necesitamos ser más radicales en las cosas que creemos estamos allí firmes con el Señor o no toma decisiones Dios Todopoderoso pagó un precio muy alto por tu libertad ese cordero que estaba allí que ofrecieron los israelitas era un cordero costoso y colocaron esa sangre en los dinteles de la puerta para que la plaga no viniera sobre sus sobre sus familias y después el Señor a sí mismo se entregó a él mismo ese cordero sin mancha se entregó para cubrirnos a nosotros de nuestro pecado eso no fue nada fácil no fue nada barato él entregó su propia vida por usted y por mí es un costo muy alto que pagó por ti y por mí por mi pecado y por el tuyo es una motivación para tomar una decisión creo que sí Dios necesita hoy en día que cada uno de nosotros nos demos cuenta que él no está pidiendo solamente medio ciclo él está pidiendo a tu vida una decisión o le sigues fielmente como él tomó la decisión de no bajarse del calvario o puedes identificarte con otra cosa el censo se pidió a los israelitas que se identificaran con Dios y su autoridad sobre su vida también que debía haber un momento de identificación con la autoridad y con querer hacer su voluntad si tú eres una persona que hoy estás tomando una decisión por Cristo te animo te animo a que no dejes atrás esta enseñanza que pienses por un momento si tu vida no ha estado en el lugar adecuado si tú no has tomado una decisión si a veces las cosas del mundo los afanes no te han dejado tomar una decisión radical por Cristo yo te animo hoy a que tú tomes una decisión y pongas tu fe en Cristo y en su evangelio el Señor no está buscando fans está buscando discípulos del reino de Dios está buscando soldados para el ejército que lleven el evangelio a todas las naciones y te necesita a ti y hay que tomar una decisión hoy alrededor de eso Dios quiere tener la autoridad sobre tu vida aquellos que cruzaban establecían que Cristo era la máxima autoridad sobre sus vidas que Dios era la máxima autoridad al cruzar esa línea Jesús tuvo muchos admiradores durante su vida pero sólo aquellos los discípulos fueron los que proclamaron la verdad después de su muerte hoy Dios quiere recordarte que hay un momento especial en la vida de cualquier persona donde tú tienes que escoger como un día escogió ese fan ser leal a una camiseta a un país a una selección hay un día que tú tienes que elegir honestamente y delante de Dios decir Señor yo me uno a ti conscientemente me dedico mi vida mi familia mis propiedades mi talento mi tesoro lo que yo tengo Señor está puesto delante de ti y el Señor hará maravillas acerca de eso vamos a continuar en este texto y tenemos dos enseñanzas en uno vamos a seguir en Éxodo en el capítulo 30 17 al 21 vamos a leer la palabra del Señor en Éxodo 30 ahora del 17 al 21 dice el Señor habló con Moisés y le dijo haz un lavamanos de bronce con un pedestal también de bronce y colócalo entre la tienda de reunión y el altar échale agua pues con ella deben lavarse Aarón y sus hijos las manos y los pies siempre que entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar y presenten al Señor alguna ofrenda por fuego deberán lavarse con agua las manos y los pies para que no muera esta será una ley perpetua para Aarón y sus descendientes por todas las generaciones miren esta belleza que tenemos aquí verdad algunas biblias lo llaman el lavacro otras lo llaman el mar nosotros lo tenemos aquí de acuerdo a la nueva versión internacional el lavamanos de bronce miren que buen trabajo ha hecho nuestro equipo de artes verdad allí era un lugar donde se podían lavar las manos verdad miren la oportunidad de lavarse las manos y es que este lavamanos tenía una una realidad muy práctica y ahorita lo vamos a ver en las diapositivas es que teníamos alrededor de esto teníamos el altar del sacrificio el altar del holocausto como lo ven ahí y estaba en la tienda de reunión entrando al lugar santo y al lugar santísimo notan ahí estaba el lavamanos un uso muy práctico en medio de dos cosas muy específicas verdad la tienda y el altar del holocausto entonces tenía dos funcionalidades muy prácticas también este número uno era que aquí en esta área aquí en esto donde estaban ellos donde estaba el altar del holocausto obviamente era una zona súper sangrienta llena de sangre estaba allí porque allí era donde presentaban los holocaustos y digamos era aquí en esta área y aquí estaba el sacerdote allí colocando toda la ofrenda de sangre y todas las cosas y terminaba pues lleno de sangre obviamente y tenía la opción de ir y lavarse las manos verdad para que quedara limpio de nuevo ese era el uso natural pero también había un uso allí súper lindo que esta parte me encanta en este día y la segunda es que tenían un uso ceremonial ya que era lugar para limpiarse verdad el primer la primera parte de lo que leímos hablaba de de cómo este censo era para todos los varones verdad esos 600 mil hombres que era para todos ese censo y eso ese impuesto pero esta específicamente era algo que salvaba de la vida o de la muerte a Aarón y a sus hijos ¿por qué? porque Aarón era el sacerdote y si Aarón estaba sucio o alguno de sus hijos estaba sucio de una que había muerto era algo delicado la presencia del Señor por ejemplo estaba acá y si él no entraba limpio ahí al lugar santo donde estaba y de momento caía muerto porque allí estaba la presencia del Señor de un Dios santo y si la persona entraba sucia de una vez caía muerto ahí quedaba la persona entonces note que era una oportunidad para Aarón y sus hijos de lavarse de limpiarse antes de entrar allí al lugar santo era el lugar allí donde en el lugar santo era donde interactuaban Aarón y sus hijos que eran los sacerdotes con Dios allí era donde se colocaba el incienso y las demás cosas las ofrendas de alimento allí era donde se colocaban pero siempre cada día Aarón tenía que venir limpiarse hacer la ceremonia de limpiarse y para poder entrar a la presencia del Señor hoy nosotros como Jesús es nuestro sumo sacerdote verdad como la imagen de Aarón como Jesús es nuestro sumo sacerdote nosotros podemos entrar con él porque Jesús es totalmente limpio blanco como la nieve y nos da la oportunidad como Aarón entraba con sus hijos de entrar con él hasta el lugar santo donde el Señor estaba no le parece maravilloso lo que el Señor hizo el Señor no se contaminó con el pecado no se ensució y ahora nos da la oportunidad de que nosotros podamos entrar a la presencia del Señor porque él es totalmente blanco nosotros hoy en día cada uno de nosotros no Aarón tenía un privilegio y era todos los días limpiarse todos los días cuando él venía a traer la ofrenda allí al lugar santo tenía la oportunidad de limpiarse nosotros hoy en día tenemos también la oportunidad de limpiarnos todos los días cuando venimos al Señor a confesar nuestros pecados cuando venimos a confesar nuestras ofensas cuando usted tiene su tiempo de oración tiene una oportunidad para limpiarse como lo hacía Aarón nosotros ya nos limpiamos porque tenemos miedo a la muerte porque el Señor ya nos dio vida en Él no tenemos miedo a eso sino que nosotros todos los días queremos ser tan limpios como Jesús queremos parecernos cada día más a Jesús y cada día ser más limpios de nuestros pecados de nuestros delitos por eso venimos delante del Señor y confesamos cuando usted confiesa sus pecados es la oportunidad de limpiarse sabe yo pienso en esto cuando me baño todos los días me baño y digo cuando estoy ahí pienso que eso es igual al momento cuando voy todos los días al Señor le digo Señor perdóname porque estoy sucio límpiame y el Señor me da la oportunidad de limpiarme allí no lo hacemos por temor a la muerte lo hacemos porque queremos ser tan limpios como Jesús parecernos a Él nosotros cada uno de nosotros tiene una lucha pero también tenemos la opción de crecer y tenemos la opción del Espíritu Santo que puede limpiarnos cada uno de nosotros podemos convertirnos en una nueva creación les voy a motivar a que vayamos a segunda de Corintios 5 17 si ustedes tienen sus Biblias allí segunda de Corintios 15 17 dice la palabra del Señor por lo tanto si alguno está en Cristo es una nueva creación lo viejo ha pasado ha llegado ya lo nuevo ¿qué quiere decir eso? nosotros tenemos una lucha en esta tierra una lucha entre nuestra naturaleza pecaminosa que quiere seguir ganando en nuestra vida pero el Señor nos ha dado la oportunidad cuando nos rendimos a Jesús cuando entregamos nuestra vida a Jesús tenemos la oportunidad de que esta naturaleza muera esa naturaleza pecaminosa que busca hacer lo malo a esto se le refiere el texto de lo viejo ha pasado pero cuando se habla de lo nuevo ha llegado se habla de la nueva naturaleza que se está desarrollando dentro de nosotros cuando nosotros nos rendimos a Jesús somos regenerados hechos una nueva creación y nacemos y nacemos del Espíritu ah que belleza eso nacemos del Espíritu no de una simiente humana nosotros nacemos del Espíritu estamos bajo el control y la influencia del Espíritu Santo es la obra del Espíritu la que hace la limpieza continua en nuestros hábitos en nuestra forma de pensar en nuestras conductas en nuestros vicios en nuestras mentes o en nuestras corazones el Espíritu Santo viene y empieza a tomar control de todas las áreas de su vida solamente si tú te rindes el Señor dice en su palabra que Él es ya no una agua así sino que el Espíritu Santo es el agua viva que limpia nuestras vidas y nuestros corazones vamos a Juan en el capítulo 737 búsquelo ahí en sus Biblias Juan 737 dice la palabra en Juan 737 al 39 en el último día el más solemne de la fiesta Jesús se puso de pie y exclamó si alguno tiene sed venga a mí y beba de aquel que cree en mí como dice la Escritura brotarán ríos de agua viva con esto se refería al Espíritu fluye de la persona el Espíritu y empieza a limpiarle a sanarle su Espíritu Santo empieza a traer convicción de pecado a su vida si usted cree que el Señor le está limpiando en esta mañana es porque está trayendo convicción a sus vidas cuando el Espíritu Santo te dan te da el valor para perdonar y confesar pecados tal vez los unos a los otros ese Espíritu de Dios te lleva a orar unos por otros inclusive a orar por sanidad y que la persona sea sanada el Espíritu de Dios produce fruto en tu vida que te lleva a orar oraciones audaces oraciones que tú no necesitas creer en fe cosas que son más difíciles el Espíritu de Dios es el que te recuerda estar abierto y vulnerable porque Dios puede escuchar tus necesidades el Espíritu Santo te lleva a eso a poder tener la confianza decirle al Señor Señor tengo esta necesidad a ser vulnerable ¿verdad? hoy puedes responder en esta mañana de alguna manera algunos de ustedes necesitan hoy responder y confesar su pecado a alguien tendremos aquí el equipo de oración que va a poder orar por todos ustedes hoy el Espíritu Santo te anima a entregar tal vez un área de pecado en tu vida aquí vamos a tener gente para que tú puedas como dice la escritura orar los unos por los otros que tú puedas compartir con alguien y poder orar los unos por los otros hay algunos de ustedes que tienen que entregar un área de pecado donde necesitan que el Espíritu Santo dé fruto hay algunos de ustedes que están siendo impulsados por el Espíritu a orar por algo que ustedes han visto como imposible pero que el Señor lo puede hacer posible hoy algunos de ustedes el Espíritu Santo de Dios les está motivando a que puedan responder al Señor algunos de ustedes no son discípulos tal vez asisten a la iglesia ocasionalmente pero Dios es la máxima autoridad que quiere en tu vida hoy es un día especial donde el Señor les motiva a cada uno de ustedes a decidir en dónde va a estar su lealtad como os lo dijo con el censo en dónde va a estar tu lealtad tu lealtad va a estar con el Señor o tu lealtad va a estar con la carne con el mundo o con tu pecado hoy Dios te está motivando a tomar una decisión si tú nos ves hoy por primera vez te animo a que vengas y que respondas a este llamado que el Espíritu Santo seguramente te estuvo hablando y que tomes una decisión por él una decisión decirle Señor te entrego aquí tú eres mi comandante pon tu autoridad tu gobierno tu señorío sobre mi vida si tú has escuchado este llamado este llamado es porque el Espíritu Santo está queriendo limpiarte en esta mañana porque él está limpiando tu vida te está hablando no dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy miren algunos de ustedes necesitan hoy entregar su vida al Señor pero también algunos necesitan bautizarse hoy es el día que te invitamos a que el agua venga a tu vida y te sane te limpie que tú puedas hacer una muestra pública de esa fe que estás decidiendo en el corazón hoy es el día para ti de tomar una decisión te motiva que tú respondas en la manera como el Espíritu Santo te está hablando y te ha estado hablando respondan cada cual como el Señor les ha hablado gracias por ver el canal de YouTube de Iglesia Fielder suscríbete y activa la campana de notificaciones para saber cuando estamos en vivo o publiquemos nuevo contenido estamos ansiosos por verte la próxima vez de Iglesia Fielder